Me has hecho tanto tiempo muy feliz, el más feliz del mundo Eres para mí el sueño que siempre soñé Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y cambió mi jardín ¿Quién lo iba a saber? ¿Qué serías tú? ¿Quién le devolviera la alegría a la vida? ¿Quién me compartiera un poquito su luz? ¿Quién me rescatara de mis adicciones? ¿Quién le quitaría el peso a mi cruz? La que con ternura calmara mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que lo hiciste tú ¿Quién lo iba a saber? ¿Qué serías tú? Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y cambió mi jardín ¿Quién lo iba a saber? ¿Quién lo iba a saber? ¿Qué serías tú?